Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Teresa Trinidad Morales Sánchez. Soy suboficial de la Policía Auxiliar. Soy la encargada y la responsable de las patrullas Violeta que trabajan aquí para la ciudadanía en Azcapotzalco. Tengo 14 años en la corporación y nosotros estamos trabajando para garantizar a las mujeres y a las niñas de esta alcaldía una vida libre de violencia. En Azcapotzalco estamos trabajando para salvaguardar los derechos de las mujeres y niñas por medio de la patrulla Violeta que está para ayudarnos, que está para apoyarnos. Porque no estamos solas, porque estamos trabajando para nosotras como mujeres y para la sociedad. Porque finalmente como humanidad debemos estar unidos para poder progresar, para poder protegernos, para poder ayudarnos. Que es el sentido de la policía, de la policía auxiliar. Finalmente, como mujer, siempre voy a estar orgullosa de trabajar en la policía auxiliar y servir a la alcaldía Azcapotzalco. Porque hacemos la diferencia, porque todos nosotros podemos hacer más para progresar. Porque somos mujeres, porque somos policías y porque juntas podemos.